Los jugadores de fútbol fueron detenidos en la comisaría de Punta Hermosa. Ellos están acusados de abuso sexual contra una joven. Nos está denunciando porque supuestamente la liberamos el día de hoy. ¿Usted tuvo relaciones con la señorita? Sí, yo tuve relaciones. ¿Tuvo relaciones con ella? Sí, tranquila. ¿Usted a qué se dedica? Yo soy jugadorista profesional. ¿De qué equipo? Alianza Quimón. Es la declaración de Cristian Adrancén por presunto caso de violación sexual contra una joven de 19 años. El jugador del Sport Boys, Josué Rodríguez, también se encuentra implicado en este caso. ¿Ella se encontraba en estado ecuánime cuando se tuvo relaciones con ella? Sí, o sea, ella sabía con quién estaba. No, ¿se encontraba en estado ecuánime, o sea, sana o se encontraba ebrio? Habíamos tomado. Ambos futbolistas fueron detenidos por agentes policiales de la comisaría de Punta Hermosa. Tras ser denunciados en la madrugada del domingo, el Ministerio de la Mujer se pronunció condenando vía Twitter el hecho. Además, señalan que brindarán apoyo a la víctima. El acto se habría suscitado en el inmueble de la playa Los Pulpos, en una reunión entre amigos. Bueno, yo la recogí desde las dos, dos y media de la tarde, en la playa de San Miguel. Y venimos para acá, al sur. Llegamos a las cinco y media de la tarde, de ahí hemos estado bebiendo alcohol. Cristian Adrián Zen, jugador de Alianza Lima, y Josué Alberto Rodríguez, jugador del Sport Boys, fueron intervenidos junto a Leandro Falcón Aguilar y Aironi Arizaga Lullo. Todos niegan que se trate de una violación, alegando que las relaciones sexuales con la joven en estado de veredad fueron consentidas. ¿Usted tuvo relaciones con ella? Sí, sí lo tuve, pero no obligándola. Bueno, yo creo que nos indica por lo que ella piensa que nosotros lo estamos mal. Los dos jugadores de fútbol, volantes de 25 años, permanecen detenidos en la dependencia policial de Lurín, hasta que se determinen las responsabilidades en esta denuncia.